Te vas a arrepentir de los Johnny Pero te vas a arrepentir Dale Le va a dedicar una canción Marvin Ahí a Sara Yo sé que ella va a ver este video Yo sé que lo va a ver Lo va a ver Y que lo mire Y si lo mira le digo que la amo mucho Pero Ella lo decidió Ella lo decidió y él sí Yo no la estaba echando No la estaba golpeando Yo la atendía bien Hasta incluso hasta la comida La llevaba a la cama Pero yo le decidió pues Que le vaya bien Porque la verdad yo no puedo hacer mucho Volumen máximo Bueno muchachas la verdad que Bueno muchachas Yo me estoy tomando la chila también De vez en cuando No es malo muchachas Realmente no es malo Yo llevo varios días no tomar Te estaba limpiando prácticamente Yo estaba tratando la manera de cambiar Con la Sara y con la onda Llevo dos días Llevo como que Un mes y medio Pero la verdad ¿Sabes qué? Esto pues Tomo Pero te vas a arrepentir Y no me quería no me voy a tirar de ayuda Yo decía que no me lo encontraba nadie Pero mira que andamos dando uno se siente púlpica, destruido de una vez, y uno dice, siente, no solo dice, siente que uno, aunque otra chava te quiera, wey, a mi no me interesa esa maja, uno lo siente, uno pasa hasta una semana, me digo, wey, ya quiero tener algo, quiero tener a mi maldito, me compre 26 poitos, mantenelo, mantenelo, mi amor, y un plazo concentrado, yo no quiero nada, yo no me quería que estuviera conmigo, que me abrazara, que me besara, yo no me quiere, wey, no, wey, ahí, solo hay que aguantarla, no podemos hacer nada, cuando una mujer no quiere estar con uno, no importa que uno, cuanto le llore, o le suplique, o la vaya a traer, o haga lo que haga, le dé lo que le dé, si con vos no es feliz, te voy a buscar a alguien más, o a tu, o busca con quien fue feliz, o, no, pero eso me lo dijo de que, a mi no me lo quería, que quería más, lo que se me dijo que a mi, wey, ahí está, eso es la cosa, me no, de verdad, que, y eso duele, wey, para que te donar paja, no, duele, wey, es un golpe, wey, que te dan, wey, si, porque yo cuando me separé, ay, yo sentí, le cuentamos, pasé una semana, que ni salir, quería ni grabar, pero aquí andábamos dándole, no, como te digo, no es solo un golpe, que te da como el corazón, sino que es un golpe de mi lego, wey, quien sos vos, después de que te diga eso, wey, me trató a mi como una basura, wey, no solo es un golpe triste, pero no sé, que algún día esa basura que haya gustado, o algún día le van a pepinar, y la van a valorar, así va a ser, así va a ser, así va a ser, así va a ser, y vamos a, a mi me duele lo que me hizo, me duele bastante, salí de una, salí de una, salí de otra, y vamos a salir de ese, vale, de todas maneras, wey, las cosas pasan, wey, es difícil, por lo menos, wey, por lo menos, ya uno tuviste hijos con ella, wey, es lo importante, se fue embarazada, supuestamente, tal vez no está bien, o sea, se le hicieron pruebas, si, estaba bien, o sea, yo no estaba, pero si me contaron, yo estaba, yo estaba, se le hicieron pruebas, y no, no salió nada, el motivo fue, de que hoy hice la mulada, la mulada no fue a vos, porque fue la intención de los dos, que le compré unas pastillas, para que ella quedara embarazada, son una, joder, no, un pucho de manas pastillas, pero la cosa está, que se la tenía que tomar, al tercer día de su rey, la dijo la doctora, mal, cuando iba a hacer un trozo mío, como yo lo dije, la doctora le dijo, que es bueno para que ella quede embarazada, que tome esto, y esto, y esto, me dio ácido fólico, que me dio esas pastillas, y esto contando, ella se las tomó, después de ese día, yo me sentí bien, bien mal, porque a veces cuando la mujer sale embarazada, a mí me molesta bastante la náusea, yo me sentí bien mal, y todo, pero no le he puesto mucho coco, ahora ella dice que fue con una comadrona, le dijo que estaba embarazada, y tenía un par de días de estar embarazada, tenía como ocho, diez días de estar embarazada, supuestamente le tocó los chibolitos, y toda la onda, y todo, hasta aquí yo no sé, no sé si es verdad o mentira, quizá no sea, o tal vez es lo que estaba diciendo, para que no, o aún así, una comadrona también le dijo, un día que estaba embarazada, que porque se sentía la, como se llama, como ella me dijo a mí, me dijo a mí, me puedes hacer la prueba cuando tengan dos o tres meses, si, yo se la puedo hacer dos o tres meses cierto, yo se la hago, espero que ella esté conmigo, pero ella estando conmigo, como se la voy a hacer yo, tal vez, ella tuvo que ver con alguien más, ya no se puede ya, ya no se puede, ella, mira ween, yo no sé, pero si te estoy diciendo que se lo haga después de que se haya ido, el plan es joderte entonces, el plan es joderte, porque en este caso, si ella dice, ay es que estoy embarazada, me voy a hacer la prueba, hacerme la prueba, te dice, ah si está, pues entonces, lo más probable es que sea tuyo, pero en este caso, ella prácticamente dijo, me lo haces en dos meses, no, 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 tal vez, va a ir a hacer cosas, y el rato te dice, vení, hacerme la prueba, y haces la prueba, se confirma que está embarazada, el problema, no sabes si es tu, no, eso es lo importante que tienes la fecha, o sea, que ese rato te dice, mira estoy embarazada, y no concuerda el ultrasonido, con lo que vos hiciste, no, no, al final, eso no, pero lo más probable es que no esté, no está, no estoy diciendo una amiga también, que tiene la, como se llama, de hecho ya nos había contado, que estaba, como se llama, una amiga por ahí, y al final, nada, se equivocó la comadre, se equivocan bastante seguido, las comadreñas, no son pruebas de sangre, ni educación, dale, dale, se me besa, bueno muchachos, realmente, acompañamos a Marvin ahí, yo no tomo muchachos, yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero, yo no más, por acompañar a Marvin, aquí, platicar con él, porque yo, yo no tomo, miren, yo, si tomo vez en cuando, pero cuando, se mueve un burro, y pues ahorita, y como aquí en esa aldea, todos los días, se mueven los burros, entonces, cada día, pasa, yo, mira aquí, mi cerveza está llena, de hecho, solo dice así es, como estaba aquel triste, tenía que apoyarlo, la compañía, para apoyarlo ahí, porque, mala onda también, a veces se mata ahí, la tristeza, a veces le pasa a uno, o sea, se lo queda, la tristeza es horrible, te pone a pensar, de que, no vales nada, de que, la vida, que importa, si te olvido, te mueres, miras ahí, un bote de veneno, te lo tomas, en tu, en tu enojo, al final de cuentas, te das cuenta, de que la cagaste, ya no te querés morir, y, y, ya estás, ya, cuando ya está, hecha el cuento, ya no se puede hacer, para atrás, fue como el, aquel va, que, grabaron va, que, se tomó las pastillas, al final de cuentas, estaba diciendo, que no se quería morir, pero, ya era por gusto, yo no vi, yo no vi los videos, algo medio, creo que, pero, demasiado tarde, demasiado tarde, tomó la decisión, con la cabeza, caliente, digamos, hirviendo, con la sana y hirviendo, no se controló, prácticamente, muchas decimos, a lo mejor pida, pero si, estaba bien, eso es donde hicieron, yo, lo que sí acompaño, es aquí, a chupar los limones, jajaja, me encanta, dijo, pero ya no lo ha sido traer, ah, ya no lo ha sido traer, ya no lo ha sido traer, ya se fue, wey, estas decidido, andan, estas decidido, digamos, y ahí no puedo hacer nada, mira, vos la viste traer, la primera vez, ella dijo, no, yo, si me voy, a que me voy a traer, y ahí está, un punto importante, si vos no la seguiste, ella va a saber, que pues, ya valió madre, lo bueno, que sabe donde vio, wey, si en verdad, se arrepiente, y dice que me quiere así, de verdad, como ella me lo ha dicho, va a regresar, y me lo ha dicho, va a regresar, y me lo ha dicho, aquí, para tomar, esa es tu cerveza, chingada, wey, y tomándome tranquilo, no me gusta tomarla, ni un solo, me da, tiene la memoria, tómalo, 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 pues, la salida, no, mucha, nosotras acompañando a Mario, pues, no dejarlo solo, que te vamos a tener que amarrar, no va a ser que te tomes ahí, algo ahí, que te haga mal, lo que te haga mal, no, 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 al contente que lo que yo tenía, Si te sentís mal, contanos dios, nosotros te tratamos de apoyar en ese caso, tan siquiera vigilamos, no va a ser que, no va a ser una cagada, no va a ser una cagada, no me pongo muy bueno, pero, todo el mundo, que se puede hacer, no se puede hacer nada, no se puede nada, 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 nosotros vamos a estar aquí, más que todo, platicando, pues, y, andamos a comprar unos tamalitos, ahí, para comer algo, pero ya no vinieron, ya, ya no vinieron, yo creo que era para mañana, no, porque cuando vos le dijiste, porque cuando le dijiste vos, no, mejor para mañana, le dijiste, ah, para mañana, ya no hay, dijo, pero platicando, no habían salido todavía, porque no han venido, van a venir calientitos, a ver, muchachos, vamos a invitar, ay, yo que mando varas, yo que dice, yo lo pedí, sin darme cuenta, que lo ponen casi en varas, ya me lo gasté, pero ahí, Brian, invita, hice un video ya, ya lo gasté, de todas maneras, vamos a, vamos a continuar aquí, nada más platicando, cortamos,